El copiloto de Germanwings estaba de baja médica. La Fiscalía de Dusseldorf ha asegurado que en los registros realizados en uno de sus domicilios se hallaron distintos documentos médicos, incluida una baja rota vigente el día de la catástrofe. Andreas Lubitz, que presuntamente estrelló de forma deliberada el avión de Germanwings con 150 personas a bordo, había seguido un tratamiento psiquiátrico en la clínica universitaria de Dusseldorf. Su última visita se produjo el día 10 de marzo. La clínica ha negado que fuera tratado por depresión y ha indicado que había acudido para contrastar diagnósticos. El fiscal Christoph Kamp negó que en los registros de su apartamento de Dusseldorf se hubiera encontrado una carta de despedida en la que se atribuyera la autoría de algún acto. Tampoco hay indicios, continuaba, que apunten a un trasfondo político o religioso para su proceder. Hasta ahora se sabía que el copiloto de Germanwings había interrumpido durante unos meses en 2009 su formación en el Centro Profesional de Lufthansa. La presencia de medios de comunicación en los alrededores del domicilio de sus padres sigue siendo importante.